¿Qué es la infección respiratoria aguda grave? ¿Qué es la infección respiratoria aguda? 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 Entonces, cuando hacemos la vigilancia intensificada de las infecciones respiratorias, tenemos que tener en cuenta no solamente los virus típicos, los virus que circulan en forma normal, sino también los casos nuevos. Y en eso precisamente es que está enfocando todos sus esfuerzos en hacer investigación la Organización Mundial de la Salud junto con el Ministerio de Salud de Colombia. Bueno, resulta que dentro de esta gama de agentes productores de infección respiratoria, se considera que el 60 al 80% los causales son virus. Y dentro de estos virus en nuestra comunidad, más o menos del 20 al 25% de las hospitalizaciones por neumonía y bronquiolitis en menores de 5 años son debidas al virus incipial respiratorio. Y más o menos del 30 al 35% son debidos a otros tipos de virus, entre ellos el de la influenza. Vamos a diferenciar la diferente nomenclatura de infección respiratoria que estamos manejando en el momento. Tenemos la infección respiratoria aguda. Cualquier persona que consulte independiente del sexo, independiente de la edad, con una sintomatología de infección respiratoria, sería un caso sospechoso, así sea con sintomatología leve. Si tiene una enfermedad respiratoria con sintomatología un poquito más agresiva, como fiebre, fiebre superior a 38 grados, con dolor de cabeza, malestar general, ya entraríamos a hablar de ESI, o sea de enfermedad similar a la influenza. Pero, si los síntomas son muy graves, si son síntomas inusitados, que aparecen de un momento a otro, con un periodo de incubación más corto que el periodo de incubación de la influenza, que es de 7 días, en este caso un periodo de incubación más o menos de 2 a 3 días, con inicio brusco, estaríamos hablando de un virus respiratorio inusitado. Cuando se presenta un virus respiratorio inusitado, tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores de riesgo también. Los factores de riesgo para sospechar de que se trate de un virus nuevo o de un virus inusitado serían, por ejemplo, personal de la salud que presente una sintomatología agresiva repentina después de tratar a un determinado grupo de pacientes, o persona que provenga de un país donde esté circulando cepas diferentes de influenza o de virus nuevos, como les hablaba ahora del coronavirus. O personas de un grupo familiar que ameriten hospitalización por neumonía o de un concentrado, de un grupo social o de un grupo de trabajo. Y algo muy importante, cuando se les haga la historia clínica a estos pacientes hay que tener muy en claro que dentro de sus antecedentes esté el que trabajen en una finca, que trabajen en el sector de manejo de aves o de porcinos. Cuando se presenta un caso sospechoso o probable de infección aguda respiratoria inusitada, se debe tomar muestra en forma inmediata. Antes de esperar la confirmación se debe dar el antiviral. Vamos a tener en la infección respiratoria aguda cuidado con el manejo del antiviral. El antiviral se daría a los grupos de alto riesgo. Por ejemplo, si se trata de personas entre 5 a 65 años sin factor de riesgo, perdón, sin enfermedad de base, se les daría el tratamiento de forma inmediata. Si presentan una infección aguda respiratoria grave, inusitada. Los menores de 5 años y los mayores de 65 cuando tengan enfermedad de base. Que ese sería el principal factor de riesgo para que se presente una infección respiratoria grave de cualquier naturaleza. La muestra de laboratorio. La muestra de laboratorio en nuestro medio debe ser tomada en forma inmediata en estos casos. En los casos de infección respiratoria similar a la influenza, cuando el médico amerite. Que diga, este paciente se complicó, este paciente está presentando un comportamiento ya muy grave que ameritó su hospitalización. Y aún más aún que ameritó su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Pero cuando sospecha de ira inusitado, se debe mandar el antiviral en forma inmediata, aún sin esperar confirmación por el laboratorio. ¿Qué muestras debemos tomar? Lo aconsejable es el hisopado nasofarígeo. Pero en nuestro medio no tenemos los escobillones adecuados para el hisopado nasofarígeo. Por esta razón se está haciendo hisopado orofarígeo. Teniendo en cuenta que se deben tomar dos escobillones y rotarlos en la parte posterior de la garganta en contacto con la laringe. Meterlos de inmediato en el medio de transporte que es solución salina estéril. Sacar los escobillones, depositarlos como material contaminante, biológico y enviar las muestras al laboratorio de salud pública. Algunas instituciones procesan pruebas rápidas para el diagnóstico de la influenza y de otros virus respiratorios. Pero se está en la obligación, debido a lo consignado en los protocolos, de que todas las muestras positivas que den por prueba rápida deben ser enviadas al laboratorio de salud pública para confirmar y el 10% de los negativos. Si el paciente está hospitalizado, además del hisopado nasofarígeo, se aconseja tomar aspirado nasofarígeo. Y también en el caso de que el paciente fallezca, es importante, es indispensable hacerle necropsia. En el caso de que no se puede hacer necropsia por cualquier circunstancia, entonces tomar muestra de tejidos. Se debe tomar la muestra de necropsia o de tejidos en solución salina para enviar al laboratorio de salud pública y ser remitido al Instituto Nacional de Salud. Y además enviar una contramuestra con formola al 10% para hacerle también en Bogotá, en el Instituto Nacional de Salud, la contramuestra para patología. En este momento, todas las muestras para diagnóstico confirmatorio, bien sea por el método de inmunofluorescencia o de PCR, se están enviando a nivel nacional. Más o menos a partir del mes de agosto, a finales del mes de agosto, ya estaremos en capacidad de procesar las muestras en forma inmediata en el laboratorio de salud pública, tanto para diagnóstico viral como para diagnóstico microbiológico, bacteriológico. El laboratorio está ya completamente dotado, simplemente estamos esperando la llegada del microscopio, que se demoraba un poco de tiempo, más o menos dos meses, y la capacitación de la bacteriología. De manera que ya todas las instituciones pueden seguir enviando las muestras de laboratorio de salud pública, pero eso sí, teniendo en cuenta los criterios adecuados. Por ejemplo, el paciente que tenga, un paciente sospechoso de infección respiratoria aguda o de una enfermedad similar a la influenza, cuyo manejo generalmente es ambulatorio, a ese paciente, a no ser que el médico le encuentre criterios adecuados para la toma de la muestra, se le toma la muestra. De lo contrario, es un manejo ambulatorio sin tratamiento y sin toma de muestra. En el caso de los niños menores de 5 años, que ameriten hospitalización, lo aconsejable es hospitalizarlo durante las primeras 48 horas en la sala CERA, y sobre todo cuando necesitan pocas dosis de oxígeno. Si el paciente logra ser dado de alta en la sala CERA, entonces se tiene que seguir haciendo el manejo vía telefónica o presencial por parte de la institución, con el fin de saber la evolución del paciente. Si de pronto los pacientes vuelven y consultan, bien sea porque el agravamiento de los síntomas, porque los síntomas no se mejoraron con el antibiótico o con los procedimientos que le mandó el médico, entonces si ese paciente reconsulta o dice que la sintomatología que presenta ahora es mucho más agresiva que la anterior, ese caso debe ser evaluado con mucho cuidado para definir con determinados criterios si se trata en realidad de una infección respiratoria, una infección respiratoria aguda grave o si se trata de una infección respiratoria aguda inusitada. Sabemos que la infección respiratoria aguda grave está siendo manejada a nivel de todas las instituciones, porque es simplemente la denominación del paciente con infección respiratoria que amerita hospitalización para su tratamiento y manejo la IRAJ, infección respiratoria aguda grave, pero en realidad la connotación del paciente cuando ella pasa a cuidado intensivo, o sea el paciente previamente sano que pasa a cuidado intensivo, en forma casi que inmediata después de consultar, ese paciente sería catalogado como un caso de infección respiratoria aguda inusitada. Entonces, la principal vigilancia que estamos haciendo ahora no es tanto para aquellos virus o bacterias que están circulando en forma normal en nuestra comunidad y que se incrementan en los meses de invierno o algunos como los adenovirus en los meses de verano, sino vamos a intensificar la búsqueda de personas sintomáticas para aquellos virus nuevos, para aquellos virus inusitados. Tenemos que tener en cuenta que en este momento todavía está circulando el H1N1, mucha parte de la población ya tiene inmunidad contra este virus, sin embargo, hay épocas como en el mes de mayo que se incrementó la presencia del virus, aumentaron los números de casos, pero eso no quiere decir que sea una epidemia, sino una exacerbación de la endemia, aunque países colaterales como Venezuela y Brasil están presentando un aumento grave de casos. Si un paciente viaja a Brasil o a Venezuela y viene con sintomatología respiratoria por H1N1, caería dentro de la clasificación no solamente de influenza, sino de virus inusitado, al cumplir con el criterio de persona que viaja a otro país. En este momento va a ser la peregrinación, dentro de un mes o dos meses, la peregrinación a la Meca. Ya mucha gente está viajando, sobre todo los musulmanes, con el fin de acudir a algo para ellos que es completamente histórico, pero las medidas preventivas tienen que ser también exhaustivas. Muchos de ellos regresan a nuestro medio y de pronto nos traen ese coronavirus disfrazadito, entonces también tenemos que estar muy alertas para los cambios imprevistos de la infección respiratoria en nuestro medio. Gracias.